Punto. Esta es una entrevista sin censura. La presidenta suspendida de Brasil asegura que las acusaciones en su contra son injustas y le dice a los senadores de su país que siempre se atuvo a la constitución en este proceso que se le sigue para ser suspendida indefinidamente en el juicio político que se le sigue por los cargos de ejercer mal el poder en Brasil. Allá es donde se encuentra nuestro colega de MediosLentos.com, Bruno Albuquerque, a quien saludo con mucho gusto. Bruno, ¿cómo te va? Buenos días. Mi amigo Vicente, todo bien por allá, pese a toda la confusión que tenemos con nuestra política y es un gusto hablar contigo de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando en torno al caso de Dilma Rousseff el día de hoy? Mira, hoy es el día de que comparezca personalmente para su defensa. Así que siempre que pasa algo parecido se renuevan las mismas acusaciones. En términos políticos nada cambia mucho. O sea, aquí los acusadores siguen con los mismos argumentos y su defensa sigue afirmando lo mismo. Pero salta la vista, por ejemplo, que toda... Y pese a la importancia del acontecido, la media acá no está haciendo la cobertura en directo, ¿entienden? Hay que acompañar por internet nomás. Bruno, la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, pareciera decir, soy la víctima en esto. Estoy amargada por la injusticia. ¿Cuál versión cree el brasileño de a pie? ¿La de Dilma Rousseff o la de sus acusadores? Mira, mucha gente cree en lo que está diciendo específicamente por lo relacionado al impeachment. Porque lo que pasa es que pese a que ella, claro, queda claro siempre que pese a ser la mandataria de Brasil y saber de lo que está pasando en eso todo, pero no podría ser incriminada por la asignatura, por su asignatura ya en el proceso de la ley fiscal de Brasil, ¿entienden? Porque mucha gente cree que es víctima de hecho y que no debería estar respondiendo por un proceso de impeachment, sino que debía ser investigada como toda persona tiene que ser investigada, pero no debía salir de la... dejar de ser presidente por eso. Por otro lado, hay mucha gente también que cree que ella no puede, no puede simplemente permanecer como mandataria, pero la gente está muy dividida. Hay que decirlo, Bruno, Michel Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff, actualmente presidente en funciones en Brasil, no cuenta con gran popularidad entre los brasileños, pero la pregunta del millón es qué pasaría con Dilma Rousseff si la absuelven de los cargos, si la declaran inocente, si no procede el caso en su contra. ¿Podrá regresar Dilma Rousseff a gobernar Brasil así como está depolarizado el país? Ese, de hecho, es el argumento que más asusta a la gente, que está en duda respecto a si ella cometió o no los crímenes de los cuales están le acusando. Porque lo que pasa es que mucha gente ya está un poco que convencida que de verdad no hay lo que acá se dice pedalada fiscal. O sea, que todo lo que ha hecho ella sí estaba en acuerdo con la práctica común política que tenemos hasta ahora. Pero el miedo que la gente tiene es que justamente, volviendo a estar frente del gobierno, que Brasil vuelva a tener los mismos índices de la crisis y todo eso. Y ahí es cuando eso es otra evidencia de que la crisis en sí es política provocada por un grupo muy cierto de gente ya conocida acá que representa el opuesto a las políticas que venían siendo aplicadas hasta ahí. ¿Es este un ataque a la izquierda? Porque hay que decirlo, no solo Dilma Rousseff está en el centro del huracán, sino también el expresidente Lula da Silva. Exactamente. Lula recién salió acá en uno de los medios de prensa más controversiales acá. Yo costumbro decir que acá en La Velja, que es una de las más leídas revistas, los periódicos que salen acá, yo le digo siempre que deberían leír de ella una matrícula en un registro del tribunal electoral acá, porque es un cabo electoral de la derecha. Ellos recién denuncian los últimos acontecimientos que está con Lula, con respecto a su patrimonio no declarado, a las coligaciones que tiene con los dueños acá de las inmobiliarias grandes. Y él está, de hecho, muy complicado para defenderse. Y Lula se sabe algo, muchas cosas así, desde su primer gobierno. Y ahí lo que viene publicando hace pocos días es una especie de conchavo que tiene entre los investigadores de la operación Lavallato, que es la que está encabezando todo ese proceso, algunos jueces del Tribunal Superior, del Supremo Tribunal de Justicia de Cadeo Brasil, y la coligación con él, con el mismo Lula. Y también algunos directivos del PSDB, que es el partido de la oposición al PP, lo que caracteriza el tamaño de la crisis política que tenemos acá. Estamos platicando, sin censura, con Bruno Albuquerque, nuestro colega de MediosLentos.com, allá en Brasil. Para cerrar, Bruno, ¿cómo está Brasil? Después de los Juegos Olímpicos, ¿cómo está Brasil? Mira, ahora los Juegos Olímpicos, de alguna manera, ponen un miato, y al menos, ¿no?, que vuelve todo el nacionalismo y no deja de ser siempre una fiesta muy bonita, el encuentro de los atletas y todo eso. Pero justamente ahora, cuando termina, empezaron las campañas electorales municipales acá de Brasil. Entonces, la gente vuelve a la realidad política con la cual nos encontramos acá. Hay mucha gente que simplemente quiere que el impeachment se termine y que las cosas pasen o más siguen. La gente que no tiene mucho compromiso político, infelizmente, termina con este tipo de posturas. Pero, Bruno, hay que decirlo. Más allá de lo que pase con Dilma Rousseff, las cosas no van a volver a la normalidad. La normalidad no llegará pronto a Brasil por el jaloneo político que estamos viendo y reportando. Exactamente. Y estamos ahora a un paso de un proceso que es el cambio de la consolidación de las leyes de trabajo acá en Brasil. O sea, mucha gente ya está advirtiendo. Oye, la misma gente que hoy está pidiendo la salida de Dilma, la gente misma que supuestamente está apoyando a la derecha, está a un punto para el horror que va a hacer cuando la ley de trabajo sea modificada acá. Me acuerdo que yo navegué con un capitán mexicano justamente que me contaba de lo que fueron los cambios allá en México, ¿no es cierto?, de hace como cuatro o cinco años atrás. Y me preguntaba justamente cómo era eso acá en Brasil. Y ahora recién se está haciendo real esa demanda. Y muchos comentaristas de acá lo dicen que es para eso que está hecho el tema de allá. Por ser representante de los empresarios de la oligarquía acá de Brasil, es para eso que está el tipo y es con eso que va a empezar a implementar el camino para aquí en 2018, en las próximas elecciones, que tenga una continuación de esa abertura contra los trabajadores, contra todo el proceso que ganó Brasil en los últimos años con respecto al trabajo. Entiendo pues que es la misma historia que se repite solamente en diferentes países. Bruno Albuquerque, de MediosLentos.com, te agradezco mucho el tiempo y quedamos al pendiente y en contacto para lo que ocurra con Disman Rousseff. Bienvenido, cuando quiera estamos ahí a la disposición. Un abrazo grande ahí a usted y a todo su equipo. Y más una vez, congratulaciones por su trabajo, porque hay muy poca gente haciendo el labor que ustedes están haciendo con tanta independencia y con tanta clareza. Muchas gracias también a ustedes. Te agradecemos, Bruno Albuquerque, y también nuestro saludo a todos, a todos los colegas de MediosLentos.com. Llegando hasta donde usted se encuentra, para entregarle las noticias como son. Sin Censura, con Vicente Serrano.